Bien amigos y nos preparamos para esta gran final de la Sub-19, campeonato femenino que se desarrolla en Tegucigalpa, Honduras, del 3 al 12 de marzo del año 2023. Aquí miramos parte de los aficionados, hay esperanzas todavía en Guatemala, ¿apoyando a Guatemala? Por supuesto, que bien, así es, hay mucho entusiasmo por parte de los seguidores hasta el último momento, hoy es la gran final. Hoy es final para nosotros, aunque sea el quinto lugar. Así es. La Policía Nacional brindando seguridad. El Salvador va con todo esta tarde. Estamos aquí siempre apoyando a la selección nacional que se ha ido hasta ahorita invicto. Bueno, la jugadora ha puesto de su parte y esperamos que este día también sea un día de victoria y ellas vienen con todo. Hasta ahorita El Salvador va disputando el primer lugar, amigo. Sí, van a pelear en primer lugar contra Panamá y esperamos que El Salvador siempre tome ventaja en el partido para así llevarlos el premio este día. Qué bien. Que vive El Salvador. Así es. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es René Rodríguez. ¿De qué parte de la hermana República de El Salvador? Soy nacido en Usulután y vivo en San Salvador ahorita, pero siempre he apoyado el fútbol salvadoreño desde el principio, desde que tengo conocimiento. Y bueno, aquí estamos siempre apoyando a la selecta femenina de este... Su-19. Su-19 de este tiempo, sí. Muy bien, muchas gracias. Así es que miramos a los amigos salvadoreños con todo el corazón, al igual que los panameños, entre otros, que están disputando el primer lugar en la SU-19 aquí en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. Cuéntenos, amigos El Salvador, ¿y a quién está apoyando en este encuentro deportivo? Bueno, ahorita venimos siempre a apoyar a todo el equipo, pero también tenemos a Gabriela Rodríguez, que está trabajando bastante bien. Y bueno, eso, que viva Gabriela y adelante siempre con ese... Gabriela es una de las jugadoras del equipo de la hermana República de El Salvador. Sí, sí, Gabriela es la número 9, es a... delantera. Muy bien, qué bien, Iván. La verdad que es de felicitarlos porque están posicionados a ocupar uno de los primeros lugares en este encuentro deportivo. Vamos a ver algunas de las carpas donde están los países representados en esta gran terminal Torneo Femenino Centroamericano 2023. Por aquí vemos la estación de la hermana República de Panamá. Por aquí nos acercamos a la hermana República de El Salvador. Uno de los países que está luchando por el primer lugar. Por aquí está otro de los países que también está disputando la gran final, como lo es República Dominicana. Y por aquí miramos la hermana República de Guatemala. Dentro de algunos instantes para inicio, este partido, entre los últimos países que han clasificado, entre ellos Panamá, República Dominicana, El Salvador. Y Guatemala. En esta cancha, disputarán los primeros lugares Panamá y la hermana República de El Salvador. Y los segundos lugares, en esta otra, la hermana República de Guatemala y República Dominicana. O sea que Centroamérica está representado ahorita por El Salvador y Guatemala. Honduras ya fue descartada. Sábado 11 de marzo del año 2023. La gran final en Tegucidad y Alpa, Honduras, del torneo femenino sub-19. Donde se encuentran los finalistas El Salvador, Panamá, República Dominicana y Guatemala. Aquí vemos a la selecta femenina sub-19 de la hermana República de Guatemala. Gracias por ver el video.